¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Dani y el día de hoy te estaré contando 25 cosas sobre mí. Quise hacerles este video antes de los que ya les he prometido porque me gustaría que conocieran un poquito más de mí, así que vamos a empezar. Mi nombre completo es Idani Morelia Jiménez Hernández. Nací el 6 del 6 del 96. Me encanta comer chocolates, de verdad los amo. En mi cuarto siempre tengo chocolates. Eso es lo que nunca puede faltar, de verdad me encantan. Tengo fobia a los bichos, a todos los bichos, pero más a las arañas. Juro que ni siquiera puedo ver una porque de verdad grito muy fuerte y de verdad muero de miedo siempre que veo una araña. Soy demasiado ordenada. En mi cuarto siempre está todo súper ordenado, así cada cosa en su lugar. Soy muy perfeccionista en esa parte, o sea, tengo que dejar las cosas justo en el lugar donde estaban. Si alguien se mete en mi cuarto a tomar algo, juro que inmediatamente me doy cuenta. Me encanta bailar, de verdad. Es algo que amo, en serio. Siempre quisiera estar bailando y en todas las fiestas y así, de verdad. Siempre me río en momentos incómodos, en momentos donde no debería de reírme, en caídas, en el salón de clases, en melorios. De verdad, siempre, siempre me pasa. Y en serio no sé por qué me ha pasado dos o tres veces que estamos, por ejemplo, en un melorio. Y yo creo que se me olvida, no tengo idea. Y mi risa es muy fuerte, entonces me empiezo a reír y toda la gente así de... Y pues ya solamente ya pues les pido disculpas. Me encanta tomar té. Siempre que hago tarea o voy a hacer algo que voy a estar así como sentada, siempre me... Me espero... Siempre me preparo mi té y pues ya así me lo tomo. De verdad me encanta hacerme té. Salí en una revista de que ingeniera. Cuando era niña tenía unos tenis Jordan y siempre creía que me hacían correr más rápido. Me encanta comprar velas con aroma. De verdad tengo una obsesión por comprar velas con aroma. Siempre me gusta que cuando entro a mi cuarto huela así súper rico y en especial me gustan las de vainilla. No me gusta la Coca-Cola y toda la gente se queda así como de... Ah, un vasito de Coca-Cola. Así como de... Ay, no, gracias. Es que no me gusta. Y toda la gente así de... Antes de comer algo siempre reviso las calorías. Cuando no las trae así como bien las calorías que dice... Ay, no, por ejemplo, los mililitros. De verdad hasta hago la cuenta. No sé por qué, pero siempre, siempre hago eso. No sé cocinar y no me preocupa porque sé que algún día tengo que aprender. Y una vez me pasó que hice una sopa instantánea. La metí al horno de microondas sin agua. Algo que me encanta es ver series y películas. Siempre me gusta ver como series súper largas. Porque no sé, me emociono mucho. Aunque al final me quedo así de... ¿Ahora qué hago? Soy una persona demasiado distraída. De verdad. Los cumpleaños no me lo sé. Se me olvida todo. Algún día si tengo un hijo, tengo miedo de olvidarlo en un parque o en la escuela o algo así. Me encantan los perfumes que huelen súper dulce. Me encanta que siempre huelan así mucho. De verdad los amo. Me encanta que me tomen fotos. Siempre estoy preparada para una foto. De verdad. Siempre estoy así como de... Mi comida favorita es el sushi. Odio los climas cálidos. No me gusta así que sude y que en la noche tenga mucho calor. De verdad no me gusta. Los odio. Algo que me encanta es siempre tener las uñas decoradas. Y más... Me encanta siempre traer así como acrílico. De verdad las amo. No me gusta hablar por teléfono. No entiendo por qué. Como que me pone nerviosa. De verdad no entiendo. Mejor siempre mándenme mensaje por favor. Mi fruta favorita es el mango. Mis películas favoritas son el Gran Catfee, Chicas Pesadas y Willy Wonka. Me encanta ir a la playa. De verdad. Amo ir a la playa. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!